Música 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 Que puedo pedir que el invierno perdone un rosal Puedo pedir a los solos que me esperas Que puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos y las tuperlas Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura Y de mi yo sé que no es ilusión Pero lo puedo agregar, amor No solo da para vivir, hombre Tome una excusa, es mi bello Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Me gusta guardar todo Es otro carácter, cuando se aguacen Hasta que no estaré Música No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes, mi amor Llegame sábado, que es mejor Oye, mi negra No me castiguen más, porque allá afuera Y tú no te robas Solo te invitaré el sentido Fui como la voz que vuelve a subir Yo sé que no es ilusión Y es que estoy hecho de gato No solo da para vivir, hombre No me escuchas, vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura tardada en nada Tanto que se haces y llorando Perdón Ya, ya no voy A llorar por ti Música 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 Música